Fíjate que comentarte que hay muchas necesidades que tiene la población, sin duda uno de los señalamientos que hemos hecho en lo particular tu servidor ha sido que no hemos podido conformar las comisiones como debería de ser, esto por un sentido de que a algunas comisiones les faltaba algún miembro comentarte en el sentido de la comisión que yo presido, la de ciencia e innovación tecnológica que iniciamos con dos diputados el diputado Antonio y tu servidor, cuando la misma ley nos solicita o nos exige que puedan ser tres diputados de igual forma otras comisiones que en esa misma situación se han dado, se han trabajado y no se ha podido conformar ya en tema legislativo comentarte que en un tema muy delicado tuvimos una reunión con presidentes municipales donde nos comentaban acerca de las diferentes necesidades que tienen ahorita que van a ingresar en enero que al ser modificada la ley en su momento para que ellos ingresen en enero no se tomaron en cuenta algunas situaciones como es el cobro del predial que es una situación que pone en indefensa a los presidentes municipales ya que el día de hoy quienes están haciendo el cobro con su derecho que le corresponde por ley son los presidentes actuales y los presidentes que van a ingresar en enero pues van a llegar sin un recurso que ellos tendrían que ejercer en esa medida hemos podido sesionar en la comisión de hacienda repetidas veces con el fin de buscar algún esquema que pueda solucionar esta situación ¿Se ha llegado a alguna solución? De hecho hemos hecho como congreso exhorto por varios diputados la situación de que los presidentes municipales actuales no hagan uso un exhorto respetuoso de que no hagan uso de este tipo de recurso comentarte que no solamente eso sino que también el día de hoy presentaremos una iniciativa sobre esa situación con el sentido de poder proteger a los presidentes municipales en los siguientes tres años porque el día de hoy algunos presidentes ya han hecho ese cobro entonces no ayudan a los presidentes electos